Aquí va el código, año nuevo, gabinete nuevo. Es inevitable que habrá revolcón en el equipo del gobierno del presidente Santos y todo por una razón, las elecciones presidenciales del 2018. Los que se irían a pelear candidaturas serían el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, precandidato por la U. Clara López de Trabajo, quien se iría a pelear una candidatura con sus amigos de la izquierda. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, que competirá por los conservadores. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que va como fijo y será precandidato de los liberales. La que también se iría, pero no aspira a ser candidata de Celsa Noguera, ministra de Vivienda y eventual figura clave en la campaña de Germán Vargas Lleras. Y a propósito del vicepresidente, ya se sentó con el presidente Santos a definir su salida del cargo. Lo hicieron a final del año pasado, en un almuerzo que estuvo tan largo que por poco termina en comida y en la que se definió que el reemplazo será el general Óscar Naranjo, del que ya les había contado hace más de dos meses. Y sobre el general Naranjo, muchos aseguran que por irse de vicepresidente en el año y medio que le queda a Santos, se perderá la oportunidad de ser candidato presidencial porque quedaría inhabilitado. Pero la movida sería por otro lado. Todo apunta a que si gana Vargas Lleras, el exdirector de la policía sería el nuevo ministro de la defensa. Y mientras unos aspiran a cargo, a otros los quieren sacar a sombrerazos, como el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, quien enfrenta a varias campañas para revocar su mandato. Llama la atención que todos los que promueven el tema son o fueron muy cercanos al exalcalde Gustavo Petro, como Intia Esprilla, Germán Navastalero del Polo, Ángela María Robledo de Alianza Verde y hasta los sindicatos de la ETV. El presidente del Congreso, Mauricio Liscano, se metió en la polémica con el siguiente trino y escribió una revocatoria del mandato debería ser promovida por quienes votaron por el alcalde y no por los contradictores que votaron por otro. Hoy a Peñalosa le preguntaron sobre el asunto de la revocatoria y esto contestó. Y nosotros estamos desconcentrados en trabajar y no en los juegos políticos de algunas personas que quieren impulsar sus candidaturas presidenciales. Y el recomendado de Código de la Finitud, el libro que Gunther Grass escribió durante sus últimos años, un juego de poesía, prosa e ilustración. Edita Alfaguara, hasta aquí el Código Caracol.